Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen y en esta ocasión estaremos hablando sobre una teoría que ha causado bastante interés en la comunidad pero que a la vez suena bastante brutal y descabellada. Así es estoy hablando acerca de la teoría de que Sukuna se va a comer al mismísimo Yugo. Ya que sin duda alguna este sería uno de los escenarios más terribles y catastróficos que podríamos ver en la obra. Aunque conociendo a Jeje y todo lo que ha hecho hasta el momento, la verdad es que la posibilidad no suena tan remota. Pero bueno, primero que nada hay que hablar de dónde viene esta teoría. Es decir, por qué al fandom se le estaría ocurriendo que Sukuna podría comerse a un personaje tan importante como lo es Yugo o a cualquier otro personaje. Y es que directamente esta situación es culpa del mismísimo Jeje. Debido a que en una entrevista que hizo hace algunos años, este precisamente confirmó que Sukuna se comería a un personaje hasta los huesos. Así es, al parecer Jeje tiene planeado hacer este terrible escenario. Obviamente una cosa es que Jeje quiera hacer esto y otra muy diferente es que la Jump y su editor lo dejen. Pero de cualquier manera, esta entrevista nos deja muy en claro que Jeje tiene las intenciones de hacerlo. Incluso en algunos artes de Jujutsu Kaisen, algunos mencionan que se ha hecho referencia a esta situación. Aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Otro pero que muchas personas le pueden poner a esta teoría es que el hecho de que Sukuna se coma a un personaje ya ocurrió en la obra. Debido a que tenemos algunos ejemplos al respecto de esta situación. Aunque no sería una escena tan literal, sino que más bien veríamos Sukuna comerse a alguien de manera indirecta. Por ejemplo, podemos tomar como referencia el hecho de que Sukuna se comió su propio cuerpo para obtener así su máximo poder. Esa podría ser una manera de representarlo. También hay que recordar que con los comentarios más recientes en el manga se ha confirmado que en el vientre Sukuna se comió a su propio hermano gemelo. Así que también eso podría contar como que Sukuna ya se comió a alguien. Otra de las opciones es que también, como recordaremos, Sukuna se comió al mismísimo Tenjen. El cual fue algo así como encapsulado en una pequeña esfera y posteriormente vimos a Sukuna comérselo. Y por último, la versión más explícita y grotesca y que está un poco más cerca de lo que todos esperábamos ver es lo que ocurrió con Ángel. Ya que en ese momento sí tenemos una escena más perturbadora debido a que Sukuna agranda su boca para intentar comer a Ángel. Aunque como sabemos esto no se logró al 100% debido a que Ángel simplemente perdió uno de sus brazos. Pero prácticamente todo su cuerpo siguió en buen estado. Así que bueno, en este caso solo podríamos tomarlo como intención de comerse a alguien pero sin completar el objetivo. Y nos preguntamos si esto es lo máximo a lo que Jeje va a llegar o realmente estará convencido de mostrarnos un escenario en el que Sukuna se coma a una persona por completo. La verdad es que esto sigue sonando como una completa locura. Pero bueno, obviamente después de escuchar de dónde viene esta teoría, ahora nos hacemos la pregunta ¿Por qué es que Yugo sería el elegido? Una pregunta muy interesante ya que podemos tomar en cuenta que Sukuna ha tenido otras oportunidades de comer personajes. Pero al parecer con el cual finalmente lo haría sería con el mismísimo Yugo. Y bueno, primero que nada hay que aclarar que está confirmado que Sukuna al parecer se come a otras personas con el objetivo de aumentar su poder. A pesar de que no lo hemos visto como tal, creo que el hecho donde más se demuestra todo esto es al comerse a su hermano gemelo. Pero bueno, está confirmado que directamente si Sukuna quiere obtener algún poder de otro personaje, pues este podría terminar comiéndoselo. Otro factor que llama la atención es que tiene sentido que el hecho de comer otras personas forme parte de su técnica maldita. Es decir que Sukuna al comerse literalmente a alguien pueda asimilar su poder y sus técnicas. Esto directamente vendría relacionado a su técnica de cocina. Ya que como sabemos, hace poco se nos confirmó que la técnica de Sukuna está relacionada, como muchos teorizamos, a ser un chef. Teniendo sus clásicos cortes representados por cuchillos de cocina. Y por otro lado también Fuga finalmente se demostró que representaba un horno de cocina encendido. Por lo que tiene sentido que toda su técnica maldita esté relacionado con la comida y esta sea una de sus capacidades. Es decir, comerse a sus rivales. Hay que recordar que se supone que Sukuna tiene un cuerpo perfecto, ya que este posee dos de cada cosa. O bueno, casi de cada cosa. Ya que posee cuatro brazos, cuatro ojos y dos bocas. Lo cual teóricamente lo vuelve en el hechicero perfecto, con el cuerpo perfecto, para hacer cánticos y poses de manos. Aunque muy probablemente, y esto ya es una teoría, lo que le falte para realmente tener el cuerpo perfecto son los seis ojos. Ya que a pesar de que podemos tomar en cuenta que Sukuna tiene una visión sorprendente muy por arriba del promedio. Creo que en la batalla de Goyo contra Sukuna se demostró que los seis ojos son una capacidad con la cual incluso puedes llegar a superar a Sukuna en algunos aspectos. Como la eficiencia y el análisis de tu rival. Por lo que sería muy interesante que uno de los grandes objetivos de Sukuna sea completar su cuerpo perfecto. Y lo único que le hace falta para lograrlos son los seis ojos. A pesar de que algunos podrían decir que esto no tiene sentido, ya que Sukuna no necesita más poder. Es decir, ya de por sí es uno de los seres más poderosos que existe, por lo que no tendría sentido que aún quiera los seis ojos. Bueno, el único problema a esta afirmación es que sabemos que Sukuna, a pesar de ya ser el rey de las maldiciones, quería la técnica de las diez sombras de Megumi. Es decir, a pesar de que se supone que Sukuna ya era uno de los seres más poderosos que existen, este aún quería más poder. Por lo que parece ser que la ambición de Sukuna en cuanto a poder no tiene límites. Así que tiene sentido que este todavía quisiera los seis ojos en su arsenal. Y es bastante probable que también una de las razones por las que Sukuna todavía quería apoderarse de las diez sombras. Es porque no estaba completamente seguro de poderle ganar a Goujo con los seis ojos en su estado normal. Así que quiso asegurar su victoria. Es decir, si Sukuna simplemente quisiera un rival digno, ¿por qué no solo salió a pelear con Goujo en su estado natural? Es decir, a final de cuentas Sukuna quería ganar contra Goujo sí o sí. Aunque tuviera que valerse de una técnica que no le pertenecía. Por lo que a mi parecer ya conociendo cómo funciona Sukuna, creo que no es nada descabellado que aún así desee el poder de los seis ojos. De hecho esto precisamente podría resolver uno de los argumentos que muchos mencionan. Y es por qué Sukuna no apuntó a la cabeza directamente de Goujo y simplemente lo partió por la mitad. Tal vez también por el hecho de no querer dañar a los seis ojos y apoderarse de ellos correctamente. Obviamente uno de los inconvenientes de esta teoría es por qué Sukuna no se comió a Goujo en el instante que lo derrotó. Y básicamente la única justificación que podría poner aquí es que Kashimo llegó prácticamente al instante. Es decir, Sukuna no tuvo tiempo de devorar a Goujo. Y como sabemos Ui Ui lo desapareció prácticamente al instante. Por lo que básicamente Sukuna había perdido la oportunidad de consumir los seis ojos. Aunque bueno, actualmente Yuta trajo el cuerpo de regreso para beneficio de Sukuna. Otra de las preguntas también podría ser si Sukuna realmente quería los seis ojos. ¿Por qué no tomó directamente el cuerpo de Satoru Goujo tal cual como lo hizo con Megumi? Y bueno, creo que la respuesta es bastante simple. A final de cuentas Goujo estaba sellado. Y si no lo estuviera, creo que es muy difícil tomar control sobre él. Incluso tal vez el propio Sukuna no estaría tan seguro si podría doblegar el alma de Satoru Goujo. Así que la forma más fácil de asegurar obtener los seis ojos. Era obtener el mayor poder posible y posteriormente derrotarlo y consumirlo. Tal como lo dice la teoría. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan de esta teoría. Es decir, Sukuna realmente siempre quiso obtener los seis ojos para sí mismo. Creo que esto sería una absoluta locura pero me suena bastante interesante. Ya que tal como lo comenté antes. Se ha demostrado que los seis ojos tienen cierta ventaja sobre Sukuna. Y es una de las pocas habilidades que tal vez Sukuna todavía no posee. De hecho se nos demostró que la eficiencia de Goujo era superior a la de Sukuna. Debido a que Goujo pudo recuperar muy rápidamente su eficiencia de la energía maldita con los Black Flash. Pero a Sukuna esto le costó un poco más de trabajo. Por lo que tiene sentido que tal vez la eficiencia de Goujo es superior a la de Sukuna gracias a los seis ojos. Y es por eso que siempre los quiso. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. Y ahora sí, una vez establecido todo esto pasamos a la siguiente pregunta. Si realmente este escenario llegara a pasar, es decir, Sukuna consume a Goujo. ¿Qué tan poderoso podría llegar a ser Sukuna con este nuevo poder? La verdad es que en pocas palabras, este sería el fin del mundo de los hechiceros. Y comenzaría la nueva era de las maldiciones. Tan fácil como eso. Sukuna sería un adversario tan poderoso que escaparía de la imaginación del resto de personajes. Al menos así lo veo. En primera instancia supongo que al consumir a alguien. Parte o toda la energía maldita de ese ser pasa a ser de Sukuna. Por lo que tendríamos al personaje con mayor cantidad de energía maldita de la obra. Que ya de por sí era Sukuna. Pero bueno, si tomamos en cuenta que actualmente Sukuna está bastante cansado. Pues esto tal vez le ayudaría a recuperar su energía maldita. Además que ya con los seis ojos y su eficiencia. Muy probablemente Sukuna podría recuperarse muy rápidamente. De hecho, precisamente lo que comentaba antes. Es que muy probablemente los seis ojos sea lo único que le falta a Sukuna para tener un cuerpo perfecto. Por lo que básicamente en este momento Sukuna se estaría convirtiendo en el dios de la hechicería. Con la capacidad de manipular la energía maldita a su antojo. Y que ésta sea prácticamente infinita. Además de que tal cual como ocurre con el infinito. Muy probablemente las técnicas de Sukuna se verían potenciadas por los seis ojos. Así que veríamos a Sukuna lanzar cortes mundiales como si fuera nada. Al menos creo que eso podría pasar. Por otro lado también suponiendo que se come a Yugo. Podríamos tomar en cuenta que se estaría comiendo el cerebro de Yuta junto al cuerpo de Gojo. Así que además de recibir los seis ojos. Tal vez también podría recibir el mimetismo y el infinito. Por lo que si Sukuna realmente gracias a comerse a sus objetivos. Tiene la capacidad de asimilar sus técnicas. Pues podría usarlas esas también. Imagínense que a final de cuentas se nos revela que la técnica original de Sukuna solo es comer. Y los cortes y fugas simplemente los obtuvo de otras personas a las que se ha comido. La verdad es que esto podría ser clave. Y como ya mencionamos en algún momento. El relicario simplemente funciona para almacenar las técnicas de aquellos a los que se come. Como ya mencioné si esto fuera verdad. Pues podríamos ver a Sukuna utilizando el infinito. Teniendo una barrera impenetrable en su cuerpo. Además de poder utilizar rojo, azul y púrpura como se le antoje. Obviamente también si tiene las técnicas de Yuta. Pues podría copiar prácticamente cualquier técnica sin mucho problema. De hecho precisamente la única vez que hemos visto a Sukuna. Con intenciones de comerse a alguien. Ha sido directamente con la mismísima Hanna o Ángel. Ya que en este caso por única vez. Hemos visto a Sukuna extender su boca cambiándola de forma. Para intentar enguir completamente a una persona. Aunque como ya mencioné en un principio. En este caso no se logró. Debido a que simplemente se comió uno de sus brazos. Y no logró tragársela por completo. De cualquier manera este evento se puede analizar de varios ángulos. En primera instancia porque Sukuna no se la comió. Si tenía la oportunidad bastante clara. Y bueno a mi parecer en este caso. La intención de Sukuna era más que nada dañar a Ángel. Debido a que tenía una técnica extremadamente peligrosa. Que ya lo había puesto contra las cuerdas. Además de que probablemente el tiempo. Si sea una condición muy importante para comer a alguien. Ya que hay que recordar que Sukuna tenía enemigos cerca. Por lo que probablemente. Él sabía que no tenía tiempo. De comerla completamente. Además también se nos menciona. Que una de las razones por las cuales Hanna logró sobrevivir. En ese momento. Fue gracias a la técnica de Takaba. Por lo que es probable que también. Una de las razones por las que Sukuna no pudo comérsela por completo. Es porque las ilusiones de Takaba atacaron en ese momento. La verdad es que sería muy interesante saberlo. Independientemente de todo. El hecho de que Sukuna utilizara su técnica de comer en este punto. También querría decir que tal vez. En Ángel. Si vio una opción muy interesante para comerla. Obviamente basado principalmente en su técnica. Ya que tal vez la anulación de técnicas malditas que tenía Ángel. Le pareció una técnica bastante útil para usarla en un futuro. Sobre todo tomando en cuenta que en ese momento. Sukuna estaba buscando la manera de superar el infinito. Así que tendría sentido que tal vez en ese momento. Uno de los objetivos de Sukuna. Era comerse a Ángel para así obtener su técnica maldita. Y posteriormente poder derrotar a Satoru Goujo. Gracias a la anulación de su técnica. No lo sé. Esta es una posibilidad muy interesante. Y como dije es la única vez que realmente vimos a Sukuna. Con intención de comerse a alguien. Creo que esta teoría podría ser bastante interesante. Otra pregunta que también podríamos hacer en este caso. Es cómo ocurriría este evento catastrófico. Es decir cómo es que Sukuna terminaría comiéndose a Yugo. Ya que también algo que hemos estado comentando. Es que parece ser que Sukuna requiere algo de tiempo para comerse a alguien. Por lo que la pregunta es. Cómo es que conseguiría Sukuna este tiempo. Tomando en cuenta que tal vez Itadori y Toudo están listos para atacar. Además de que Rika tampoco se quedaría de brazos cruzados. Y bueno creo que la respuesta más simple. Es que como ya muchos venimos teorizando. Lamentablemente el tiempo de Yugo se terminaría. Es decir estos 5 minutos quedándose con un cuerpo inerte. A lo que también Sukuna podría aprovechar su propia expansión y dominio. Para evitar que otros personajes se entren a este lugar. Y de esta manera Sukuna tendría vía libre. Para finalmente comerse a Yugo completamente. Obviamente podríamos tener alguna escena. De Itadori y Toudo intentando entrar para ayudar a Yugo. Pero claramente sería demasiado tarde. Tomando en cuenta lo que le gusta a Hege. Es muy probable que incluso Yuji llegue a presenciar este acto. Para traumatizarlo más como le gusta. Pero bueno honestamente no sé si vaya a pasar así. Aunque es bastante probable. Obviamente como lo mencioné. Se crearía un ser completamente irracional y colosal. Al cual prácticamente ya no habría manera de enfrentar. Directamente si este escenario se llega a dar. Como dije marcaría prácticamente el final de Jujutsu Kaisen. Y obviamente sería el final malo. Porque ya nos estarías cantando la victoria absoluta de Sukuna. De primera instancia si esto llega a pasar. Creo que mi teoría del dominio a nivel país. Podría ser mucho más lógica. Es decir ya con un Sukuna con los 6 ojos. Y recuperándose energía maldita. Creo que él podría expandir su dominio. Cubriendo todo Japón. Y destruyendo a todos los jugadores de los juegos del sacrificio. Prácticamente al instante. Creo que esta sería una de las soluciones si quieres llegar al final malo. Y bueno preguntándome si es que alguien puede sobrevivir a este dominio. La verdad es que por lo que hemos visto del dominio de Sukuna. Parece prácticamente imposible. Ya que tal vez un personaje como Hakari. Podría sobrevivir a los cortes. Eso quiero suponer. Pero si es que Sukuna posteriormente activa fuga. Que sabemos que es una ola de destrucción masiva. Pues creo que ya ningún personaje podría sobreponerse a eso. Y honestamente pensar que alguno de los hechiceros que conocemos. Pudiera hacerle frente a alguien como Sukuna. Obteniendo los seis ojos. Creo que es una locura absoluta. Obviamente tal vez podrías inventarte alguna teoría loca. Con Itadori. Despertando su máximo potencial. O ira al ver a todos sus compañeros muertos. Tal vez él si se pueda convertir en recipiente de la maldición suprema. O tenga algo especial que Kenyaku lo dejó. También tenemos el caso de Rika despertada. Que bueno. Si es que ve como se come en la última esperanza. De reencontrarse con Yuta. Tal vez trayendo de vuelta a la Rika original. Podrían hacer algo. O también por qué no. Que Megumi empieza a pelear desde adentro. Pero si soy honesto. La verdad es que las posibilidades parecen completamente remotas. Lo que creo que si sería interesante. Si es que llegáramos a ver un escenario como este. Donde Sukuna obtiene claramente la victoria. Sería que ahora si se libere por fin la maldición suprema. Ya que creo que uno de los inconvenientes. De que se llegue a dar un combate de Sukuna. Contra la maldición suprema. Es que directamente Sukuna en ese momento. Tendría que estar completamente herido. Y desgastado. Pero si suponemos que Sukuna logró comerse a Yugo. Y obtener el máximo poder posible. Pues creo que ahí si podríamos ver. Una batalla mucho más pareja. Entre dos seres realmente monstruosos. Honestamente a pesar de que a muchos no les guste. Creo que en final. Entre dos seres colosales como estos. Podría llegar a ser bastante épico. Obviamente sería triste. Porque todos los protas y hechiceros terminarían muriendo. Tal vez Itadori lo reviven o algo así. Pero bueno. Creo que a final de cuentas. Esta teoría simplemente apoyaría el final malo. Aunque debo reconocer que el hecho de ver un escenario como este. Simplemente me parecería espectacular. Pero no sé si los editores y la JOM se atrevan a poner algo como esto. De cualquier manera. Créditos a quien se le ocurrió esta teoría. Y obviamente al fanart de Sukuna devorando a Yugo. Que la verdad está genial. Y bueno. Ahora sí. De esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, El Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Y bueno. De esta manera terminamos el video. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.